Con la reapertura del aeropuerto se están haciendo evaluaciones constantes, semana a semana, porque recordemos que esto también no solo depende de nuestro país, sino que depende del resto de países, depende del resto de aerolíneas también. Pero el país ahorita no está en las condiciones para abrir ni aeropuertos, ni abrir el comercio, y es precisamente el decreto que recién hemos tenido activado nuevamente hasta el 6 de junio, es porque ahorita el país, su pico está en ascenso, el tema del virus, el virus está ahorita esparciéndose demasiado rápido y tenemos nosotros que prevenirlo, y la mejor forma es quedándose y reguardándose en casa.